Yo pensé que se había grabado, que bueno que me di cuenta Esto es, bueno ahora si ya está grabando Este es un machito, este es un macho dorado Es un macho doradito Si, sus cuatro patitas muy bien Ah, ya quiere caminar por este lado Eso es Ya, verdad pues es pipí el niño Sus cuatro patitas bien, su mariposa Bien su collarcito, su colita Y un dorado parejo No tiene ni una manchita como actual debe de ser Sale, ahí está A ver, hay también sus ojos claritos que tiene Eso es, muy muy bien Listo, fuera